Bienvenidos a 325 Perfumes, mi nombre es Octavio y hoy especial vetiver. Esta planta que es tan utilizada en perfumería proviene originariamente de la India, pero gracias a su adaptabilidad a suelos y a casi todos los climas, crece en todo el mundo. Y eso depende en qué lugar crees, cómo sea la cosecha y demás, y las características del suelo, hace que el vetiver por ahí cambie algunas cualidades o incluso el aroma, y sea preferido por algunas perfumistas algún vetiver puntual de alguna zona que otra. Es un yuyo, como un pasto bien alto, que puede llegar a medir entre 1 y 2 metros, depende la especie, y además las raíces que tiene crecen en forma directa hacia abajo, pueden llegar hasta 1 metro, 1 metro y medio las raíces, se agarran mucho del suelo y esto hace que sea preferido para asegurar ciertas estructuras como puentes o costaneras para evitar que erosione en zonas donde hay por ahí más humedad o mucha agua, por cómo se agarra. Bueno, se destila, para usarlo en perfumería, de sus raíces, es decir, si bien hoy casi todos encontramos su versión sintética, pero al haber mucha disponibilidad de vetiver se lo puede conseguir como aceite de extracto natural o puro que se hace directamente de sus raíces. Y en lo que tiene que ver con perfumería, ¿a qué huele el vetiver? Bueno, el vetiver tiene un aroma... ¿Vieron el pasto cuando uno... sobre todo cuando lo corta, que es como que desprende ciertas propiedades que uno las puede sentir más? Entonces huele un poco a verde, a tierra, como a húmedo. Entonces esas son un poco las distintas caras que tiene el vetiver. Puede oler muy herbal, muy verde, puede oler incluso muy terroso, incluso con ciertos toques como de madera, porque la madera a veces se le asocia a esa cosa boscosa o húmeda de bosque. Y ni hablar cuando se lo puede combinar con algún otro aroma y se genera por ahí una mixtura única donde el vetiver es responsable, en su porcentaje que le toca, de estar en esa composición. ¿Qué aporta a una fragancia además de estos matices aromáticos? Bueno, preserva la composición y la estabiliza. Es decir, también además de que aporta su aroma, cumple otras funciones. Yo traje hoy en este video 10 propuestas que son de las que yo tengo. Hay seguramente muchas más y seguramente mejores, pero estas que están acá son las primeras 5 con una presencia muy protagónica del vetiver y en las otras 5 ya ocupa un lugar secundario o incluso en alguna quizás terciario. Entonces voy a empezar con una, fíjense lo que es el vetiver, que hasta una fragancia le dedicó el nombre, que es vetiver justamente de la Casa Guerlain. Esta fragancia tiene en el mercado casi digamos 60 años. Salió en 1959, por supuesto reformulada, pero tiene dos clases de vetiver, una como nota de fondo, perdón, y otra como nota de corazón. Son dos tipos de vetiver diferentes. Yo cuando la abrí la primera vez dije, esto es... Es un aroma complicado porque huele efectivamente a fragancia de antaño, sobre todo porque seguramente se la habremos olido a nuestros padres o a algún abuelo o algún tío abuelo o alguien bastante mayor que nosotros. Pero se sigue en producción esto. Quiere decir que tranquilamente está buscando nuevas generaciones y hay gente joven que la utiliza porque yo creo que si uno busca el momento, esta fragancia la puede sacar muy bien. Aparte porque bueno, no huele a nada parecido que haya hoy. Quizás hay vetiver modernos, pero como esto, que huele bien fuerte, bien casi medicinal, como las medicinas caseras que uno sentía al entrar a una casa homeopática, incluso a una botica, esas farmacias viejas, esa vibra tiene. Vetiver de Guerlain. Después traje otro vetiver que es un poco más verde, quizás si se quiere más fresco, y menos herbal barra medicinal que el de Guerlain, que es vetiver agua fresca de Adolfo Domínguez. Esta colección llamada Agua Fresca de Adolfo Domínguez tiene distintos flankers. Este es uno de ellos que es la versión vetiver también. Esto huele básicamente a pasto. Recién cortado, pero con otras notas. Tiene algunas notas cítricas, algunas notas un poquito florales. Entonces es un vetiver muy llevadero, sobre todo para la primavera. Esto es un día de campo. Una maravilla. Un rey, sigue. Un rey para mí que es... Ter de Hermes. Ter de Hermes tiene un ADN muy basado en una nota de naranja amarga. No la parte de lo que uno suenería del jugo, la cáscara rayada. No, es una naranja amarga, casi sucia diríamos. Con un poco de pomelo también para no hacerlo tampoco tan heavy el golpe. Y después convive con vetiver y madera. Ese sería el concepto de Ter de Hermes o de Toilette. Y yo acá traigo a la otra también, que las voy a poner juntas, porque es de la misma línea, que es la Ter de Hermes o Intense Vetiver. Esta para mí es más fiel al aroma clásico del vetiver, ese aroma casi medicinal. Con una presencia muy, muy, muy marcada del ADN del Ter de Hermes o de Toilette. Esta quizás lo que imparte es un aroma más caballeroso, más de hombre de ciudad quizás. Y esta mucho más silvestre, campestre, digámoslo así, primaveral, moderno. La O Intense Vetiver para mí entonces yo lo resumiría como un Ter de Hermes. No tocamos nada, sino que reducimos por ahí, en la composición, un 50% de este Ter de Hermes original. Y el 50% que nos queda vacío le ponemos vetiver, vetiver, vetiver. Y eso es Ter de Hermes o Intense Vetiver. Me gustan las dos por igual. Esta un poco más, la de Toilette, porque aparte la vengo usando hace mucho más tiempo. Esta la descubrí bastante después. Pero creo que en una situación u otra a veces no me da lo mismo usar una que otra. Esta me parece un poquitito más amigable para usar en días casual, la O Intense Vetiver. Entonces ahí tenemos la tercera y la cuarta. Y la quinta, vetiver, pero ahí, bien, bien, bien agresivo. Incluso es Encre Noir, la versión All Extreme. Encre Noir quiere decir en francés tinta negra. Y efectivamente, si ven, el frasquito evoca a los frasquitos de tinta china. Y tiene una nota o un acorde de notas que pretende casi lograr el aroma, ese medio sucio de la tinta. Pero que, oh, pero esto es muy fuerte. Esto es una patada. Pesado, esto no lo usaría en climas que no sean fríos. Esto bien para frío, invierno. Bueno, pero acá el vetiver es un vetiver amargo. Ahí vamos un poco con la idea de a qué olía cuando dije al principio del video. Amargo, terroso, oscuro. Pero está acompañado de otras notas también. Hay algunas maderas, hay también en la salida, sobre todo una bergamota. Que hace que no sea tan, tan agresivo. El aroma, sobre todo la salida. Pero cuando esto seca, el rey, claro, es un vetiver que te parte en dos. Encrenuar Ollistream. Bueno, las que siguen, las otras cinco que siguen, son un vetiver más en segundo plano, incluso para cortar con notas muy prominentes. Como por ejemplo, en esta versión de Prada, Infusion, que es la Infusion Dome, o The Homme. Que es esta que está acá. Ahora creo que esta está discontinuada hace tiempo. Prada tiene, el protagonista es el iris. Un iris atalcado que huele a talco de bebé. Efectivamente, jabonoso, limpio. Extremadamente limpio, fresco. Pero tiene un vetiver también acá, que aporta un poco, casi un, casi como un toque herbal a la fragancia. Pero bueno, vale, vale, se lo puede, se lo puede encontrar oliendola bien, bien. Bueno, Prada, Infusion Dome. Después, aquí también, en el Eau de Toilette, ya está presente el vetiver, pero creo que en esta versión está un poco más al frente, que es Eau Sauvage Parfum. La Eau de Toilette ya es un clásico de, digamos, limón con notas florales, vetiver, madera. Pero acá en la Parfum, y permiso, pero voy a hacer un repaso olfativo a esto. Acá el vetiver lo tiene como, uff, qué fuerte, qué es, por favor. Tiene una salida que te mata esto. Acá tiene, creo que tiene bergamota y creo que tiene petit grain y mandarina, pero en la parte de fondo, donde hay mirra y hay, creo que también tiene, no sé si tiene pachulia esto, pero tiene un vetiver muy casi de la mano con este amargor que está acá, en Crenuar, y un poco oscuro. Pero no está protagonista como en las anteriores. Todas estas que siguen el vetiver no es tan evidente como en las anteriores. Bueno, después seguimos en el 8, la segunda tanda que ya son vetiver más tranquilitos. Esta es una fragancia bastante económica de Banana Republic, 78 Vintage Green. Acá vamos a encontrar una salida muy alimonada, cítrica, pomelo, pero tiene como una vibra al té en hebras, tipo el El Grey que tiene bergamota. O sea, cuando uno la humedece, que infusiona el té y sale ese perfume, bueno, es ese olor. Y en el fondo hay como todo una pincelada de vetiver desde el aspecto herbal del vetiver. Pero muy rica. Tiene una longevidad escasa, unas 4 horas, pero el aroma vale la pena. Otra, con un vetiver que quiere ser protagonista pero no puede, por eso quedan entre los secundarios, que es Guerlain Homme, la versión Lobo AC. Es como un agua fresca de lima, porque es una patada de lima, ya la he mencionado en otros videos, así que no me voy a extender mucho. Y al ser una versión con carácter Boise, tiene un amaderado muy presente, muy fuerte, que queda en el fondo todo el tiempo, y un vetiver ahí alrededor, suave, refrescante. No es una madera pesada, un vetiver pesado, sino que refrescante. Pero claramente está ahí. Guerlain Homme Lobo AC. Y última, la dejé porque es una de mis fragancias favoritas de todas. Ojalá nunca me falte. Creo que la han discontinuado. ¡Qué pecado! Que es Gucci Guilty Absolute. Si uno la huele así nomás y te apuran, decís cuero, y sácalo de fuego porque se está quemando. Cuero ya no tostado, quemado. Mucha gente también lo relaciona con el olor de grasa de las herramientas de los talleres mecánicos. Entonces dice, ah, entré al taller mecánico porque me puse esto. Pero el acorde que está formado con las notas de cuero tiene un vetiver oscuro y terroso, amargo. Vuelvo a decir, muy del estilo de este vetiver oscuro y pronunciado de Encre Noir All Extreme. Entonces los grandes protagonistas acá son un poco de esa nota de cuero bien oscura y un vetiver de abajo que lo refuerza con esa nota oscura, amarga y hasta terrosa totalmente. Bueno, Gucci Guilty Absolute. Gente, comenten abajo qué fragancias hay así bien vetiverosas. Así también voy y voy ampliando un poquito mi colección. Chau, nos vemos. Hasta la próxima y que estén bien.